Una cría de delfín ha muerto por culpa de los bañistas en una playa de Mojácar, en Almería. Quedó varada en la orilla y se convirtió de inmediato en el centro de atención de decenas de personas que buscaban sacarse una foto o tocarla. Desorientado y acosado, el animal falleció a los pocos minutos por el estrés de verse acorralado. No hay que hacerlo. Que no se atosiguen encima de un animal que va perdido, asustado. La cría de delfín se acerca a la playa, está desorientada y los bañistas deciden cogerla. El animal llegó mal, seguramente inmunodepresivo o con algún tipo de problema de alimentación. Se hicieron fotos y acosaron al delfín. Tocar al cetáceo aceleró su muerte, por eso si ven un animal varado llamen al 112. Puede estresarse, dejar de respirar y ahogarse. Al final el animal termina ahogado porque deja de nada. Playa de Argentina, decenas de personas le rodean. Es un bebé delfín. La aglomeración angustia al cetáceo, se corre la voz y los bañistas empiezan a hacerle fotografías y selfies hasta causarle la muerte. Llegan a la orilla de la playa por estar enfermos o porque son desorientados por los sonidos de los barcos. Son únicos. Viven en grupo y en libertad tienen relaciones sociales similares a las de los seres humanos. La locura de los turistas por fotografiar animales salvajes está causando problemas también a las tortugas. Dejan de poner sus huevos ante la avalancha de bañistas que quieren cogerlas, tocarlas y verlas. Se agobian y el ciclo natural de la especie no se puede cumplir. Gracias.